Definitivamente el 14 de noviembre ningún vehículo ni de carga ni de pasajeros sujetos a esta disposición va a poder salir a prestar los servicios, por eso estamos hablando de un paro técnico a partir del 14 de noviembre. El 14 de noviembre entrará en vigencia el limitador de velocidad, sin embargo transportistas anunciaron un paro a nivel nacional, pues detallan que no podrán cumplir con lo que establece la ley. Solicitan la puesta en marcha de una mesa de diálogo. Bueno, vemos que las multas que se establecen en la normativa van de 5 a 10 salarios mínimos que se aplicarían a los vehículos que no cuenten con este certificado. En ese sentido, si estamos hablando de que son 10 salarios mínimos, no lo dice claramente si es el salario mínimo por hora, es el salario mínimo por día o por mes, pero asumimos que es salario mensual. No es el Ministerio de Comunicaciones el encargado de legislar que la ley fue aprobada en el Honorable Congreso de la República. Mi posición como ministro, que es solo una opinión porque no tengo ninguna injerencia legal para poder derogar esa ley ni para poder hacer sustituciones de artículos o modificaciones, es que sí es necesario regular la velocidad con la que circula el transporte pesado. Precisamente hoy en la mañana me informaba el señor viceministro de Transportes, el ingeniero Cristian Aguilar, que se nos ha incrementado los accidentes en la red vial. Desde el año 2016 entró en vigencia esta ley, han habido suficientes años para que los transportistas se preparen, sin embargo, repito, no es algo que esté bajo las atribuciones del Ministerio de Comunicaciones, el poder regular, el poder modificar y el poder legislar. ¿Y se acuerda que terminamos una acción por parte del ministerio? No, nosotros estamos, la visión del ministerio es que sí es necesario que entre ya en vigencia esa ley. La ley para el fortalecimiento de la seguridad vial ordena que los transportistas de buses y vehículos de carga deben colocar un dispositivo a los vehículos para evitar que sean conducidos a más de 80 kilómetros por hora. El incumplimiento generará la aplicación de sanciones.